No hay que hacer por Guillermo Cuando la gente se pone es capaz de hacer cosas importantes Una emboscada en todas las reglas La verdad es que muy agradecido Muy sorprendido porque no me lo esperaba para nada Muy agradecido, todavía sigo sin reaccionar un poco Gracias por ver el video Es un día especial para nosotros Porque a pesar de que hacemos cosas benéficas Y no es una cuestión benéfica, es una cuestión de futuro Aunque aparentemente parece que el futuro no está Porque resulta que es algo relacionado con la memoria Como hemos dicho antes Y la memoria está relacionada con el Alzheimer El Alzheimer es una consecuencia más de la vida Somos futuro, somos un embrión De esta situación que vamos a vivir durante el tiempo que nos quede Porque por suerte o por la gracia vivir más años Pero lógicamente el cerebro nos duda tanto por lo visto como las personas Que sepamos que aunque tengamos lo que tenemos La memoria sea la que es, tengamos lo que somos Y que en cierta manera podamos disfrutar de ello para que no sea una nostalgia Sino una manera de disfrutar de todo lo que hemos vivido Rememorándolo y viéndolo para el futuro Porque sin la memoria, poco futuro vamos a tener El proyecto tiene un objetivo muy claro Que es conseguir una política de Estado Que vaya contra los efectos que provoca en la sociedad del Alzheimer Los enfermos probablemente sean los menos perjudicados, entre comillas Por la enfermedad Aquí lo que estamos hablando es de sensibilización social O sea, de conseguir que la gente entienda cuál es el alcance Entienda lo que supone el Alzheimer Que no te toque directamente para poder sentirte implicado Estamos hablando de una enfermedad Que está afectando a un montón de gente A tres millones y medio de personas en España Que se va a duplicar Y que no nos engañemos es considerada casi como una enfermedad de segundo orden Y bueno, esto que les pasa a los mayores Pues cuando cumplen años Y al final Da la impresión de que Hoy por hoy Son las estructuras familiares Consolidadas las que permiten sacar adelante Unas situaciones muy complicadas Desde el punto de vista humano Ese soporte de La familia tradicional Lo lógico es pensar que En un plazo muy corto de tiempo Por lo menos Se reduzca Y eso Nos tiene que obligar a todos A tomar conciencia De la importancia que tiene Que la sociedad Es decir Las instituciones Los poderes públicos Tomen cartas en un asunto Que insisto Nos va a afectar De una manera u otra A todos La locura Es una locura sana y bonita Tiene un punto de aventura Que yo creo que le llama la atención A todo el mundo A mí lo que más me ha llamado la atención De todo el tiempo que voy contándolo Es como la gente te dice A fue que Augusto me iba contigo Lo que pasa que hay que romper Con la vida normal Con trabajos Con familias Con historias Yo ahí voy bastante ligero de equipaje Porque no tengo bocas que alimentar Con lo cual me resulta más sencillo Hoy es viernes a la noche El domingo Me pongo las botas Y lo tengo claro Que ya 4 o 5 días a la semana Me voy a poner a andar Yo lo que me quiero centrar ahora es En pensar historias para contar Qué es mi profesión Y lo que yo sé hacer Ir buscando historias Ir contactando con gente Experiencias en torno al Alzheimer Posibilidades Porque al final Pues bueno Voy a ir escribiendo en un blog Y lo que quiero es que sea algo interesante Al final todos podemos hacer Pues aportar nuestro bonito de arena Estamos implicados De una u otra manera Todos hemos apoyado A que esta noche sea lo que es Una noche de alegría Y de apoyar a A Faya Guillermo En La memoria es el camino A Faya Guillermo Y de la que está pasando A Faya Guillermo Y de la que está pasando Que se ha llevado a la gente En la progama